nos vamos para el parque mi gente con toby saluditos saluditos mi gente aquí miren vamos al parque con este niño esperando que pase el tráfico y acá está un toby no se mira me ha escondido don toby don toby se esconde porque don toby es desesperado no tienen idea él quiere llegar al parque pero rápido rápido y aquí hay que esperar y esperar y esperar aquí lo vamos aquí lo vamos agárrese don toby ya vamos para el parque don toby escuchen a don toby como va ahí don toby ya lo van a ver en breves momentos como se aparece ese don toby escuchen a don toby tranquilo don toby ya va a llegar a su parque a él tiene mucha impache impaciencia este don toby ustedes no tienen idea como es oiganlo don toby ya va a llegar don toby ya falta poco para que don toby llegue ya van a ver a don toby como se aparece ese don toby se aparece oiganlo ay les cuento mi gente que ayer llovió era tormenta y hoy ha de estar poco mojado el suelo aquí en el parque pero felices porque llovió y gracias a dios que llovió porque es muy importante la lluvia la lluvia muchas iglesias oran para que venga la lluvia ay vamos a irnos don toby yo creo que aquí ay este carro no me gusta como se parqueó como que se parqueó mal vamos a tener que pararlos aquí ya van a ver en breves momentos a don toby don toby que se abra el telón don toby miren ese niño ese niño es creado por los mismos dioses tengo miedo que me lo vengan a robar lo vieron don toby ya llegó miren don toby eche que lo ayudo don toby ahora no se quiere bajar miren a don toby don toby mira allá don toby don toby ahí viene tu papá mira tu papá no quiere vámonos pues don toby come on mamá te ayuda a bajarte siempre porque ese niño ese niño deje que vamos a cerrar aquí vamos a cerrar la puerta ahí va ay don toby espérense que usted dejó la carpeta por eso no cierra ahora sí ahí va don toby don toby don toby ahí va don toby ay espérenme mírenlo ese niño ese niño ahí está don toby mírenlo eso es lo que él disfruta eso es lo que él disfruta don toby llegó por fin a su parque mírenlo qué feliz miren y así está el panorama vean y así está el panorama y miren a don toby ahí va ahí va don toby feliz feliz don toby bueno mi gente hasta aquí les voy a dejar este videíto porque este niño hay que cuidarlo y mucho porque qué guapo mi hijo mírenlo ok mi gente chao chao adiós chau chao chao